Música No me importa si es la Biblia o el Coral No me importa si eres rico o eres pobre No me importa si eres judío o palestino Lo que importa es que maten en su nombre ¿Por qué? ¿Por qué? La verdad no siempre es como te la pintan La razón no las tienen siempre los mismos Democracia que cruza el terrorismo Aquí en el solo defiende lo que es suyo Ellos juegan como negras de los caras Y en un lado la cruz y en el otro la espada Salga lo que salga ellos siempre ganan Y el hombre de a pie tiene que apuñar sus almas ¿Por qué? ¿Por qué? Con total inmunidad ellos atacan Sin importarles las vidas que se apagan Esas vidas con ojos y apellidos Esas vidas que a mí tienen sentimientos Son los amos y dueños del petróleo Son los amos y dueños de este mundo Mundo rico, mundo pobre Por el mundo que se ahoga con el hambre ¿Por qué? ¿Por qué? Son los amos y dueños del petróleo ¿Por qué no llamamos a las cosas por su nombre? ¿Por qué no llamamos a las cosas por su nombre? ¿Por qué no llamamos a las cosas por su nombre? ¿Por qué no llamamos a las cosas por su nombre? ¿Por qué no llamamos a las cosas por su nombre? ¿Por qué no llamamos a las cosas por su nombre? ¿Por qué no llamamos a las cosas por su nombre? ¿Por qué no llamamos a las cosas por su nombre? Por liberar su pueblo Cuéntame lo que harías tú Si condenan a tu padre A cien años de corte No pensarías que eso en cielo es Un paso adelante para la libertad La libertad La libertad Ojo por ojo Diente por diente Ojo por lojo Y el mundo estará ciego Diente por diente Diente por diente Diente por diente Diente por diente Diente por diente